Aquí traigo el cuarto, el furro y el acordeón Porque esto más bien lo voy a festejar Ella piensa que me va a matar el dolor Se equivoca porque voy a esa parrandear Ovejo dale a los cueros, ponle sabor Que se sepa que parrande en el cafetal Que yo traigo despierto el maracribero Y tengo amor para el mundo entero Y quiero algo bueno para mí Se fue y cree que voy a morirme No ven, que vengo es a divertirme Ya ven, aquí está un hombre feliz Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toma la que quiera que venga y siga Porque ahora sí se come la movida Ya van a ver compadre Como es que es Como se baila y se brinca en un solo pie Ya van a ver compadre Como es que es Como se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga y siga Porque ahora sí se come la movida Iluminación, gaita y show Muchas gracias por esta invitación Gracias a ti, Yanka Ah, y entonces Si vinimos fue a gozar ¿O no? ¡Claro que sí! Aquí no se va a quedar nadie sin cantar Lleven metido en el alma nuestro folclor Que nadie vaya a ponerse sentimental Porque esta gaita es la cura pa'l mal de amor Con llora dale a las cosas ponla a sonar Y chicho toca bonita ponle sabor Que yo traigo despierto el día en nevero Y vengo completamente soltero Yo quiero algo bueno para mí Se fue y cree que voy a morir Ay, no ve, que vengo es a divertirme Ya ve, aquí está un hombre feliz Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga y siga Porque ahora sí se come la movida Ay, mi vida Ya van a ver, compadre Cómo es que es Cómo se baila y se brinca en un solo pie Ya van a ver, compadre Cómo es que es Cómo se gata y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga y siga Porque ahora sí se come la movida Ya van a ver, ya van a ver Cómo se gata y se brinca en un solo pie Ya van a ver, compadre Cómo es que es Cómo se gata y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga y siga Porque ahora sí se come la movida Iluminación ¡No!